¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy es un día especial porque estamos celebrando el 30 aniversario del Club del Automóvil Antiguo de Jalisco y pueden ver detrás de mí, tenemos varios destapes, o sea, estamos presentando muchos vehículos todos los que están detrás de mí, entonces les voy a platicar de ellos todos estos vehículos los estamos presentando hoy por ser nuestro 30 aniversario del Club entonces es un día especial, uno por la fiesta de celebración, otro porque los he dejado abandonados un buen rato recuerden que les había comentado que estando manejando una agencia automotriz pues no podía ser como juez y parte de andar hablando de autos y vendiendo autos pero a raíz de que ya no dirijo el distribuidor y me regresé a las andadas de los autos antiguos y coleccionables pues miren, aquí estamos con un montón de belleza automotrices que tenemos atrás de MinSafari 76 y faltan un montón por destapar, así que vénganse ahorita les platico de ellos U113, así se conoce, motor 6 cilindros en línea de 2778 centímetros cúbicos y 168 caballos de fuerza transmisión automática, tracción trasera, obviamente son dos puertas cabrio, velocidad máxima 200 kilómetros por hora Pablo, si me equivoco en algo me dices, ¿no? En 1963 Mercedes presentó al público un modelo que tenía un rasgo inconfundible el techo duro de, y no es al duro, de este cupel escapotable recordaba por sus formas a los templos orientales y muy pronto la gente lo bautizó con el sobrenombre de Pagoda heredero del 300 SL, como del 190 SL, este modelo es el W113 este modelo tuvo una carrera realmente corta, de unos 7 años, posterior al R107 que gozaría con los 20 años, ¿no?, transcurridos con pocas modificaciones es de hecho el que encontró el equilibrio término medio entre el sofisticado y caro y exigente 300 SL y el pequeño y demasiado accesible 190 de 4 cilindros es definitivamente un Mercedes Benz clásico inolvidable producido de 1963 a 1971, bueno, se presentó en 1963 en particular este es el segundo Pagoda que he tenido y ya que el anterior fue en plata con interiores negros la anécdota es que en un viaje familiar me tocó ver en Alemania en la calle pues un Pagoda azul con interiores beige claros trae una placa edición especial también, alemana es el 271 muchas gracias, excelentes vehículos bien amigos, bueno, déjenme platicarles que este carro cumple 100 años y se presenta como socio del Club de Automobiles Antiguo de Jalisco en estos 30 años celebración de 30 años es un Dutch Brothers 1924 es un coach, dos puertas como pueden ver son dos puertas y bueno, estos carros se parecían mucho a los Ford porque los hermanos Dutch trabajaron para Ford se hicieron socios de Henry Ford y mucho de lo que hicieron pues ellos hacían bicicletas antes en Canadá brincan de Estados Unidos y empiezan a ser proveedores de Ford luego se hacen socios de Ford luego dejan a Ford y empiezan a hacer sus Dutch Brothers carros o la empresa de Dutch Brothers y este es un 24 que es de los primeros autos que hizo los hermanos Dutch entonces, esta es una piezota que cumple 100 años y que se está presentando como nuevo socio un integrante uno de los socios del Club de Automobiles Antiguo de Jalisco este carro en un video que hicimos en Hershey's el año pasado ya en Nueva York lo pudimos observar y es una gran pieza que ahora es parte de la presidencia de nuestro club un bellísimo Ford A en color verde vean nada más y es una carrocería hecha por Victoria hubo muchos carroceros que hicieron los Ford A a diferencia de los test que todos los hacía Ford en el haya hubo de hecho en Town Cars hay varios carrozados y carroceros diferentes este es uno por Victoria y Victoria es uno de los carroceros más afamados y de las carrocerías más caras para un Ford A dos puertas cuatro pasajeros es un gran gran auto y también hoy ya forma parte del club de este lado bueno vean nada más un pagoda maravilloso por donde se vea un Mercedes de estos y más que este socio si tiene sus autos en un nivel impresionante como podrán ver algo muy padre estos Mercedes vean la palanca está al revés o sea el parking está abajo y de ahí subes los cambios la mayoría de los carros que conocen están al revés el parking está en la parte más cercana al tablero y de ahí baja bellísimo este pagoda y bueno para los tan mustangueros vean esto bellísimo Shelby que aparte disculpen estuvo en algunas casas muy interesantes este auto en algún tiempo perteneció a la familia Zambrano de Monterrey que tiene una si posee una colección Lorenzo posee una colección impresionante de autos y esos poliglas este es un 6-6 y este es un 6-6 de calle porque de calle porque aunque es 6-6 y no trae asientos atrás y trae plexiglas aquí este es una pieza de cristal completa el de competencia venía con plexiglas atrás y un respirador es como puede distinguir uno de calle uno de pista de este lado este bellísimo Foxito que bueno chava aparte que vistió muy bonito su motor de negro suena impresionante y está muy muy bien detallado trae gomas o semi gomas para correr es un juguete muy interesante de los últimos Fox Body como pueden ver ya es la ventana larga no tiene moldura y luego un bellísimo bochito este es 79 si mal no estoy 69 si miren las aletitas estas son para que el aire no te entre por la ventila cuando las aletitas se abierta o sea si te entre aire pero no te entre el rechiflido del aire esto lo vi el otro día en la noche ya vieron los colitos en rojo se ven bien demoníacos y el carro está hermoso en su silla y bebé como de la época un gran gran beetle bastante interesante y este lado vean nada más este tortugón está de maravilla un super 88 de Oldsmobile platicaba con un amigo puedes encontrar muchas cosas de un veler compra lo que sea de veler pero de un super 88 o sea un Oldsmobile aunque en mismos años y es el más famoso de los 350 pues son los Chevrolet vean esto encontrar todo de este carro hay que ser un suplicio y el carro está espectacular espectacular esa triple ventana atrás es maravillosa un 220 S vendido en México por Automotriz Tame un saludo a los Tame está dando un saludo a Toño está hermoso este Mercedes este ya es un colitas se llama colitas porque como pueden ver acá atrás tiene colitas muy al estilo de lo que los americanos están usando en los 50 Mercedes en los 60 lógico menos pronunciadas este es un bellísimo Monte Carlo Landó cola SS nada más esto será una maravilla con su V8 350 unos juguetes impresionantes nada más wow este es bueno todos los autos de este socio son maravillosos increíbles en sus terminados en el esmero que ponen cada detalle de sus vehículos o sea este el tornillo que me diga está bien puesto máquina grande 318 en un Super V y luego tenemos un Vio Cribiera este carro estuvo en el museo del automóvil de Monterrey si vieron ese video que hice del museo ahí con el compadre Escareño este carro estaba allá y se gestionó y se vino a Guadalajara porque es una pieza muy muy padre Vio Cribiera es muy bonito porque es muy elegante es un gran turismo cuatro asientos y miren ahí atrás o sea pasando la puerta tiene una manija para que puedas es el único año que lo tiene 6-3 que puedes levantarla y bajarte tú para que no tengas que decirle de adelante me ayudas a abrir la puerta es una vincima 7-9 4x4 muy codiciada esta ya grandota mira su interior esta trae el tablero de Ranger ¿por qué? porque tiene madera wow muy bonita y luego este es un Malibu Landau 81 tres vestidos originales estos eran el auto fresón de época vean nada más el interior el interior era un restéreo naventero yo tuve uno de estos de chavo que había sido de mis tíos maravilloso un bellísimo Camaro el Benja ya presentó su Camaro RS vean nada más que bonito lo dejó super bonito este Camaro wow hermoso y esos Camaros de épocas ochenteras son muy bonitos con esa colita y esas calaveras que dan a entender su año estos dos son unas piezas impresionantes dos M6 son M6 este en azul un interior claro se hicieron menos de dos mil autos de estos y aquí hay dos de socios de Club de Autonomía del antiguo Jalisco vean nada más unas piezas de ingeniería padrísimas estos M6 eran el vehículo ya los diré les decía estos dos M6 son maravillosos porque no los ves con reyes de ABS con su rod original es nada más este motor y están espectacular de los dos les digo menos de dos mil fabricados dos en Guadalajara y dos de mismo Club no se ve en muchos lugares del mundo y luego este es un boche en 1990 no saben espectacular porque está todo nuevo está todo entero de este lado ya conocen a mi hijo por fin está el público ya Mustang 95 es un Rush nivel 1 con detalles de carrocería hechos por Boy Coddington el Pacer que se llama Casparín si mal estoy una pieza impresionante que ya hemos visto en eventos y ya es también parte de los socios del Club de Autonomía Antiguo de Jalisco un gran auto de este lado hay dos Mercedes 59 220 S es un color vino interior es caramelo es un tinto y su hermano en color crema este es mexicano y este es europeo son casi iguales hay algunos detalles entre un auto y otro entonces es un gran Mercedes ambos y luego este es un Ford Falcon Futura motor V8 260 ahí está su emblema de que es un Falcon Futura este era como para el que quería un carro deportivo no quería un Galaxy tan grande pero quería un carro deportivón Falcon Futura la Honda es Futura porque tiene una tipo consola central se separa los asientos automático en V8 y miren nada más esto tiene madre un Jaguar un E-Type 4.2 litros y en palabras del mismo en su Ferrari cuando se presentó este auto él dijo que era el auto más bello del mundo es un dejo de belleza por donde lo veas es maravilloso este Jaguar maravilloso hermoso hermoso este Jaguar para mí se llevó la tarde y Corvette 91 no restaurado ZL1 ZR1 perdón no restaurado está original vean nada más vendido en México y cerrando los autos que presentamos en el evento está un bellísimo Safari 76 la cosa decían en Estados Unidos estos carros es un bellísimo Safari 76 vehículos muy versátiles porque necesitabas todo el toldo y era un auto que podías andar en el cerro lo podías pues es un convertible final del día 1.6 litros 44 caballos 4 cambios entonces esto fue lo que vimos en este evento ahí está la comida y todo celebrando el 30 años del Club de Automobiles Antiguo Jalisco